¿Y cuál es la mujer poco agraciada, artista de Honduras? Bueno, con el respeto de ella, porque ahorita pasó hace unas semanas por algo feo para mí, Rina Leal. Poco agraciada. Exactamente, y aparte, como te decía, ella es una persona, creo que se siente, como decimos eso. No hay necesidad, Jorge, de estar en un medio, tener una buena posición, por decirlo de una manera, y ser tan arrogante. O sea que tú crees que Rina Leal es muy arrogante. Sí, pero yo porque una vez yo me encontré un ascensor, yo iba para un evento en un hotel, y entramos juntos, veníamos con otra persona y yo, y entró ella, sí, entró con su celular. Entonces, bueno, días, no contestó el saludo. ¡Wow! Cuando yo salí, se saluda para la próxima y yo salí al ascensor. ¿Y tampoco te respondió? Ni volteó a ella con su celular. Eso hizo Rina Leal. Exactamente. ¡Wow! Y te marcó, te marcó. Entonces, sí, porque yo soy de las personas que llego a un lugar, saludo aunque no me salude. A mí me enseñaron eso. Es complicado, fíjate, porque uno se hace un concepto de una figura mediática del país, te haces un concepto de entrada. Tú ves a alguien y dice, ese tipo se ve que es tranquilo, se ve que es buena gente, ¿me entiendes? Muy amable. Pero cuando te lo encuentras en persona, ya son otros 100 pesos aparte, ¿me entiendes? Y dice, wow, dice uno, Dios mío, es la arrogancia caminando. Y sé que es tan artículo. ¡Ezle!